Inicia la investigación por venta irregular de tractores en gerencia de agricultura en La Libertad. Los detalles a continuación. Por fin el Ministerio Público se acordó del faenón de los tractores. Luego de meses de espera, la Fiscalía ha decidido iniciar las investigaciones preliminares para conocer a los culpables en la venta irregular de los 11 tractores de la gerencia de agricultura por los que habrían pagado 40.500 soles cuando su valor sobrepasa los 300.000. Para hacer de conocimiento que ya iniciaron ya el proceso de investigación por la institución de Poder Judicial y esto se va a desarrollar entre el día 6 y el día 7, ¿no? Correcto. Nosotros recibimos su manifestación de manera imparcial, transparente a ellos y ellos mismos inclusive en los últimos días se han estado acercando al Consejo Regional a exigir a que se aclaren las cosas porque hay algunos que supuestamente no estarían involucrados en este tema y por el grado de trabajo, de función que tienen, se estaría premiando a los grandes, ¿no? Y cosa que no es así. Para el Consejero Regional Mayeraro, Presidente de la Comisión de Investigación del Tema se debe aclarar e identificar a los responsables para ello el fiscal encargado de la investigación ha citado a cuatro bloques de funcionarios y trabajadores que desfilarán por el Ministerio Público desde el 7 de julio hasta el 11 entre ellos se encuentra el exgerente general del gobierno regional, Napoleón Vilca y el exgerente de Agricultura, Wilfredo de la Cruz, Villacorta Nosotros esperamos la respuesta de la Fiscalía La Fiscalía es quien va a determinar quién es el responsable en este caso ¿No? Nosotros ya cumplimos con esta función y ahora está en manos de ellos De otro lado, Mayeraro felicitó la decisión del gerente general de la libertad, Wilfredo Silva quien anunció la llegada de 13 nuevos gerentes públicos para la libertad señaló que con esto debe darse una reestructuración al interior de las gerencias